En 1996 abrí una tienda de discos dedicada al metal en el centro de Bogotá, ahí estuve más de 10 años incluso después de que el disco y el negocio de la música estaban pues moribundos y gracias a eso pude ser testigo de muchas historias y protagonista de otras muchas bandas nacionales se acercaban a vender sus discos y a proponerme que los apoyara pues ellos se paseaban todos los días por ahí, por el centro comercial, por el local y había un sillón de concreto justo al lado del ventanal que se convirtió como en el sitio de reunión donde fanáticos y prospectos talentosos se reunían. Años atrás yo también tuve mi propia banda, mi primera banda Mr. Crowley y en esos tiempos ya me había cruzado con un personaje que es protagonista de parte de esta historia, John Cadena. Es un diseñador gráfico y vocalista en aquel momento en el 92, vocalista de Death Metal, pero bueno volvemos a la tienda, yo me reencontré con John en la época en que abrí la tienda, ahora pues estaba en una banda John que se llamaba Purulent. Así como llegaron los nuevos sonidos en los años 90 a la música, el metal extremo que antes se resumía en el Death Metal se dejó permear un poco por esos nuevos sonidos y el metal gótico se instaló encima del Death. El Doom también para crear pues las primeras tendencias, pronto el Black Metal también saltaría pues del Lo-Fi a los teclados, la sinfonía y finalmente también el Gothic se instalaría también en el Black. Lo gótico estaría como por encima, como una capita por encima de esos dos géneros para crear una tendencia que inmediatamente atrajo a muchas mujeres hacia el metal. Empezaron las ropas negras a cambiar, ya diferente de la típica camiseta negra del estereotipo metalero, sino que ya había esa tendencia negra gótica y entonces empezó como todo a mutar, el senso del metal de los fanáticos empezó a hacerse mucho más diverso, había muchas más mujeres ahora. Un día con John que estaba pues permeado de esas influencias nuevas del Death Metal gótico y el Doom como Paradise Lost por ejemplo, bandas que también tenían propuestas visuales interesantes, me comentó de una nueva banda donde participaba, esta banda se llamaba Tribal, quienes por su lado tocaban algo de Death Metal melódico, ellos eran músicos que también tenían como cosas progresivas, solos de guitarra, tendencias proga ahí, y fueron añadiendo capas nuevas de influencias y con la propuesta creativa de John pues se convirtieron en Tribal y luego perdón, pasaron de ser Tribal a Ethereal, que pues de la noche a la mañana, pues no tanto de la noche a la mañana, pero el cambio de la banda fue diametral, era una banda normal de seis, cinco músicos y ahora pasaría a tener dos vocalistas femeninas como coristas, una cantante principal, junto lírica, junto a una voz gutural, dos guitarristas, bajo violín, once personas. Mi primer show internacional fue el 23 de noviembre del 97 si no estoy mal, y el primer concierto de Ethereal con esta alineación pues sería ahí en ese show, pues no es el momento realmente de contar pues los desafíos que significaron para mí hacer conciertos de metal en Colombia, sin embargo ese día, Ethereal podría, pues se mostraría al público, luego tocaría Sarcoma y en el momento de subirse Monstruosity, tres canciones después de empezar, llegaba la policía pues a cerrar el concierto. Meses después, John pasa por la tienda y me invita a ver a Ethereal que tocaba ahora en un tortazo, el eterno tortazo de toda la vida, aquellas personas que viven en Bogotá o que saben de lo que estoy hablando, yo la verdad que en ese momento no recuerdo si eran las eliminatorias de Rock al Parque o no, pero parece que no, era un tortazo donde supuestamente tocaba Neurosis, sin embargo pues pues, algunos nombres como los que les digo estaban en el cartel, no, fui a verlos, me fui de público como quien dice al usual esparche, la gente estaba sentada, acostaba por ahí, las bandas tocando como si nada, no había mucha atención de parte de la gente, no sé si ustedes saben un poco de magnetismo, pero el concepto es bastante curioso, la mayoría de los metales tienen capacidades magnéticas, el problema es que sus átomos están alineados de forma que el magnetismo es imperceptible, se cancela, se restan por decirlo así, sin embargo cuando uno les imprime determinada corriente eléctrica en seguida las partículas se alinean y el magnetismo surge, y eso es justamente lo que yo vi ese día, todas esas personas ahí desparchadas a la voz de Itirial, todo el mundo se levanta, no fue sino anunciarlos y todos, todos absolutamente se levantan y se acumulan en el centro listos para ver a Itirial, una banda que este era el segundo concierto de esta banda, y yo la verdad que no podía creer lo que yo estaba viendo, una banda de metal, que no habían grabado su primer disco, su primer demo, nada, sin muchos conciertos, como les digo este sería el segundo concierto, era un secreto a voces, todos estaban listos para escuchar a Itirial, no sabían ni siquiera lo que tocaban, la gente estaba hipnotizada, los Itirial eran muy jóvenes, Ana la voz sobre todo, la voz principal era menor de edad, yo la veía muchas veces en mi tienda en ropa de escuela todavía, una mujer hermosa y callada que escondía pues esa genialidad intelectual que la caracteriza, ese día después del show empezamos a hablar con John de hacer algo, un disco, lo que fuera, estaba claro que la gente los quería y eso sucede muy poco, Itirial había grabado algunos temas en un famoso estudio, pues famoso entre el metal de Bogotá, pero a pesar de ser ahora nueve músicos, no tenían el dinero o no sé si las intenciones para sacar la grabación del estudio y hacer algo, tal vez ellos no creían como yo creía lo que vi o en realidad no lo sé, pero esa es una de las primeras lecciones que aprendí desde muy temprano y no es nada malo, el músico quiere hacer su música, tal vez a veces no entiende un poco, los temas de dinero son complicados, pero siempre hay alguien que debe descubrir, no como Colón descubre América, sino como lo hace la persona que llega a una galería y están los cuadros ahí y dice, uff, este es, tal vez yo no puedo pretender que yo descubrí Itirial, pero sí, lo que vi me pareció increíble y el recuerdo que tengo, el recuerdo que tengo es, como diría yo, el recuerdo mío es tener en la cabeza que los disqueros siempre son los malos de la película, no son queridos, se les considera siempre ladrones y las pocas excepciones que hay no, pues no eran suficientes para mí, si yo me metía en este negocio teniendo una tienda, si me va mal con el artista es, pues hasta ahí llega uno, mi propuesta para la banda fue más bien, pues como una especie de sociedad donde ellos aportaban parte de la población y pues aunque habíamos quedado en un acuerdo, es el día que nos citamos, pues el día que había que hacer lo que había que hacer con el estudio de grabación, pues la banda no estaba, no apareció, logramos pues entonces renegociar, que al parecer era lo que querían los chicos, yo corrí con los gastos y eso hizo pues que yo tuviera la siguiente opción para un disco y esto no, pues hasta aquí quiero describir el negocio, pero sí es importante para mí porque es parte de la lección que aprendí, no solamente estoy aquí para hablar de Itirial, sino para contarles pues mis impresiones de algunas de las cosas que sucedieron era un demo, pero la música que estaba ahí en el concepto era música de vanguardia que ninguna banda en el mundo estaba haciendo, Itirial mezclaba el black, el death, pero para mí pues que era demasiado pesado y Demu Borgir pesadísimo, pero a la vez pues esta sensibilidad de la mujer en la banda, en una banda de metal que mezcla estas tendencias, pues eso no existía en Demu Borgir pues las bandas de metal gótico que existían en ese momento, en ese momento y que pues tenían mujeres, eran bandas que eran más lentas y eran más doom y Itirial es una banda que tenía dos guitarristas que hacían solos, que les encantaba el virtuosismo, de cierta forma mezclaban el heavy metal con todas estas tendencias metaleras, pues que eran melódicos con solos de guitarra en los 90, pues los solos por ahí nada, los teclados no eran sinfónicos, eran más bien ambient, que eso es algo importante también porque rompe pues con la tendencia de siempre y además tenía dos instrumentos sinfónicos, pero no como se suele usar, que es como también de manera ambiental, sino pues era una flauta que era una sola y es solista y un violín ustedes pues en Asada Beautiful en el Demu pues se escucha una por un lado y la otra por el otro no se ríen por lo que voy a decir, pero la única banda con flauta y violín reconocida pues llegaría 5 o 6 años después y Simón Simons y Épica ni por ahí pues no existían tal vez unos años después llegaría After Forever y yo lo pongo de ese tamaño, pues esta es una banda que no salió de Colombia obviamente y pues en aquel momento pues no existían las redes pero lo que sucede ahí, lo que sucede en esa música es algo que era nuevo y eso es la verdad que eso es algo increíble, yo comparaba a Ethereum con los artistas más conocidos que se vendían en mi tienda, yo pues no existía la comparación, obviamente la gran desventaja a su punto débil era el sonido de esta producción que era un demo y no se podía volver a grabar, era un tema es una grabación que estaba prácticamente depositada a punto de perderse y se hizo lo que se pudo por recuperarla, de todas formas en mi mente Ithirial estaba para grandísimas cosas y esto era apenas el comienzo, la portada pues es una especie de bodegón, si es que se puede llamar así, no están ellos, no hay un monstruo en la portada, hay un violín, una flauta, unas flores blancas que el significado pues algún día se lo preguntaré a John y una vela, tira las hadas, beautiful la verdad que sí, nunca le pregunté sobre el significado pues nos garantizamos que las letras estuvieran en el disco pues el digipack imposible en aquel momento eso no existía, era tan, era el pasado era tan viejo por decirlo de alguna forma que el hecho de que una cajita decidí se rompiera era una tragedia porque no se conseguían y las que se conseguían eran horribles si la infraestructura que existía era muy poca, en algún momento pues en el segundo semestre se lanzó el demo en mi tienda la banda estaría presente, compartiría una copa de vino que tal con cada comprador y estarían ahí con la banda y tal las primeras 500 copias desaparecieron y el resto es historia el asada beautiful fue un fenómeno musical pues dentro de las proporciones del metal en Colombia sin embargo a la audiencia pues en ausencia del internet no hubo testigos mayores que lo amplificaran o que lo criticaran como pues varias de las historias de esos tiempos y que yo pude presenciar, sin embargo increíblemente los metaleros sabían donde encontrarlo recuerdo hacer canjes de discos de Ethereal con otras disqueras de Colombia, colombianas todavía tengo algunos de los discos, ahí me equivoqué pero también pude canjear discos de Ethereal por discos de bandas europeas me llegaban unos digipacks hermosos y yo mandaba mi demito en caja de plástico con nada más cuatro canciones la verdad que es una realidad que pude vivir, la fuerza de la música y Ethereal estaba compuesto por varios músicos que eran claves en su proceso era un grupo realmente como tal, era una banda Alex era su guitarrista, un tipo callado, compositor de la mayoría de la música tenían un segundo guitarrista Byron, no había un guitarrista líder como tal ambos compartían pero pues Alex tenía el liderazgo Sander, imagínense, el gran guitarrista ¿cuál guitarrista? gran baterista colombiano que yo creo que ni Mike Pornoy ha estado en tantas bandas como como el viejo Sander que de hecho pues es el baterista original de Warriors of the Light grabamos un demo hace mil años y me ayudó también en una banda que tuve yo después un gran baterista y una persona, gran persona es muy conocido el viejo Sander, tiene también un estudio, un ensayadero también en la banda está su hermano Reynel que era antes el bajista pues de Tribal pero cuando llega Daniel pues se pasan a los teclados Daniel Paez es digamos que el único que estudió música estudió como carrera la música y él pues llega a la banda con John John se lo trae a Tribal pues y de la mano de Daniel empiezan a existir esos arreglos clásicos Daniel se trae a un par de compañeras alfautista Natalia y la violinista Maritza y resultó que Natalia pues había estudiado en el colegio con con Ana y pues John que era un tipo que estudiaba diseño gráfico muy artista, muy fotógrafo hoy es uno de los grandes fotógrafos de Colombia John pues traería ese feeling gótico metalero el vestuario, la estética gótica y pues las letras junto a Ana pues que era Ana era un magneto pues esa mezcla de oscuridad e inocencia brutal que la gente entendió inmediatamente la banda que había hecho tres conciertos que luego lanzaba pues ese demo y se convertiría en el disco del metal más vendido del momento pues en Colombia y me atrevo a decir que a través del tiempo estaba dentro de los más importantes ellos todavía tendrían que hacer algo más había un reto más el año, ese año 98 se coronaba con Rock al Parque no eran los headliners pero por alguna razón esta banda nueva que nada más tenía dos conciertos tocaría a una obra muy importante en el Rock al Parque en la tarima principal y como siempre 60, 70 mil personas y pareciera que todos supieran todos estuvieran al tanto del rumor de la existencia de esta banda de metal que tenía flauta, violín y una chica con voces líricas y un cantante con voz gutural que tocaban todo, metal, música melódica, música clásica y fue un momento mágico pues ahí estaba yo en la tarima mirando desde lejos se apagan las luces, subo hasta fuego literal en el público tocaron un cover de Iron Man y para que fue eso hasta ahí llegó el festival la verdad que lo de Infidial en ese momento fue realmente impresionante, histórico sin embargo se bajan de la tarima y no serían los mismos pues en pocos meses habrían despedido a su cantante a John y pues querían evolucionar musicalmente yo también pues como les decía fui testigo de eso de esa historia para aprender para mirar y aprender ellos querían cambiar de música y sacaron un nuevo disco que ya era una larga duración que sonaba mejor que fue grabado y compuesto con mucho tiempo muy pilo pues Ana todavía seguía ya más mujer, más dura que antes poderosa y la banda se consolidaba con una libertad para hacer la música que querían hacer sin embargo las cosas no eran iguales la reacción de la gente hacia el nuevo disco era otra yo como negociante pues tenía que asumir el reto del disco no estaba mal el disco sin embargo se podía notar que había algo que faltaba yo estaba ahí para aprender pues varias lecciones en las artes es imposible separar a los ingredientes es como una el colombiano sabrá que es una giaco que es una sopa hecha más que todo de papa pero eso es una pequeñita hoja la que le da la personalidad y el sabor eso es eso esa clave realmente importante en la personalidad de la música y creo que eso se había ido también reflexiono mucho en que bueno a pesar de todo también es demasiado vital demasiado importante capturar los momentos porque son momentos que no se repiten y ese disco que casi se pierde porque así era así era estaba perdido prácticamente pero pues lo lo recuperamos no pudimos hacer más que hacer lo que hicimos no pudimos hacerlo sonar mejor pero lo pudimos recuperar y pudimos capturar el momento para la historia cuando la música pues se publica inmediatamente deja de pertenecer al músico que muchas veces a pesar de que lo hace con el corazón no capta todas las implicaciones todo ese poder que su creación puede lograr y también en ese año aprendí lo frágil que es la creación artística la creatividad esa sensibilidad esa experiencia personal plasmada y hecha música está a merced de todo lo que sucede con las personalidades con los negocios incluso con la juguación juventud con el orgullo con el individualismo con las aspiraciones las necesidades de la gente pero así son las cosas en las artes y así es en todos los lugares a través de los años he tenido la oportunidad de pertenecer de aportar ahí mi granito de arena este es uno de los momentos mágicos en los que he podido asistir y estoy realmente creo que es una es una suerte poder haber visto con mis propios ojos y pensar y reflexionar al respecto esta banda entre noviembre del 97 y si y noviembre del 98 brillaron es una es una historia que pues si no se repetiría asada beautiful es un disco de cuatro temas en dreams of dust melancolía que es pues la canción más famosa no sé si es porque está en español o por esa foto por ese alma que tiene far memories impresionante y asada beautiful ni se diga en la canción que le da el nombre a este demo o primer EP aún así el asada beautiful tiene pues una duración como les decía de 28 minutos es un viaje de metal de diversas influencias adicionalmente que son reunidas a través de un manejo de la dinámica esos volúmenes mínimos pasajes acústicos sinfónicos hasta pues lo más duro del metal y con cosas progresivas y pues incluyendo esas letras íntimas en primera persona es la verdad que una creación artística inocente pero a la vez brillante el asada es beautiful que es la razón por la que estoy contando esta historia acaba de salir en plataformas digitales he participado en este proceso y pues quiero contarles que lo pueden conseguir gratis como ahora es todo en redes de streaming así que van a poderlo encontrar en Spotify Amazon Music en todas las plataformas y también por ahí hay una versión en LP esa edición en LP la pueden conseguir contactando a Ethereum en su Facebook como les decía esta es una historia que viví muy de cerca pero pues sus creadores los músicos y los compositores son en mi opinión quienes deban contarla mejor espero poder tenerlos aquí para entrevistarlos para que nos cuenten que pasó en ese 1998 así que por ahora me despido aquí no olviden escuchar asadas beautiful en todas las plataformas de streaming envíenme sus comentarios sus reseñas y bueno si te gusta lo que escuchas en este momento este podcast compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes mi nombre es Carlos Oñoro y esto es Historias Rockera chao de Arias Rockera i asíguenos de Arias Rockera es un minuto de Arias Rockera chao y si te gusta